Que triste se ve en las calles, por las noches en mi pueblo A mi me descalobrió, me trae muy tristes recuerdos Porque bien crudo buscaba, con que curarme los nervios Y yo me salí a la calle, por las noches yo me acuerdo Así me iba caminando, y me ladraban los perros Bien crudo escuchaba voces, o al decirme por el viento A punto de quedar loco, de tanto alcohol que tomaba Así me ladraban los perros, de rarito ya que me hablaban O si cantaban los gallos, o ya que me la rayaban Y si me doy un ratito, tenía muchas pesadillas Soñaba unos culebrones, que el pez hueso me mordían También unos gatos negros, que al pecho se me subían Y los que están retratados, allí en las fotografías Miraba mover sus ojos, como si tuvieran vida Yo bien crudo y tembloroso, claritamente los vías Pero una triste mañana, por borrachoca y enferma Y en mi lecho de muerte, algo me jano al infierno Porque bajo de mi cama, me trago un abismo negro Y cuando ya me iba yendo, le hable a mi madre del cielo Virgencita de Zapopan, si me regresas de nuevo Nunca más vuelvo a tomar, lo juro, reina del cielo Cuando ella me despertó, vi que se alejó la muerte Mi vieja se me arrimó, me dijo ¿Cómo te sientes? Le dije, salí la noche Vieja, no tengas pendiente Porque es triste mis compitas, caren las garras del vicio Las calles, fieles testigos, me miraron bien perdido Caminar desesperado, buscando el alcohol maldito ¡Gracias! рублей